Lorena Rojas nos invita a su hogar y nos muestra cómo está poniendo su granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor. Gracias, una de las cosas más lindas que tenemos que agradecer es la bondad de la madre naturaleza. Y una que lo está haciendo todos los días es la lindísima Lorena Rojas, estrella de Telemundo. Ella nos abrió las puertas de su hogar para mostrarnos cómo vivir en armonía con la naturaleza. Veamos. Son mis amores, mi pasión, mi vida. Para Lorena Rojas la naturaleza siempre ha sido una parte muy importante de su vida. Empezamos precisamente con eso, con animalitos caseros. Mi mamá nos enseñó a cuidarlos, a protegerlos. Y hoy vive en perfecta armonía precisamente con sus dos mascotas, Fina y Bolillo. Uno de sus lugares favoritos para compartir con ellos es su jardín. Estoy aquí bastante tiempo porque me meto a nadar, hago mis ejercicios de terapia para el cuello. Y también convivo con ellos en la calle porque los saco a pasear dos veces al día. Ella los quiere como si fueran sus hijos. Para nosotros tener animales ha significado siempre una bendición. Una bendición que viene con muchas responsabilidades. Las bolsas biodegradables son unas bolsas especiales para recoger las suciedades de nuestros animalitos. Y bueno, además de que colaboramos a que el vecindario no se ensucie, al respeto al vecino. Las bolsas de plástico tardan en disolverse, en desintegrarse en el medio ambiente 300 años. O sea, no alcanzaríamos, por supuesto, a ver cómo se desintegra una vil bolsa de plástico. Voy a sacar a mis perros. Lorena es tan consciente del medio ambiente que vive cada día tratando de convivir en armonía total con la naturaleza. La naturaleza, el medio ambiente, pues es nuestro planeta, es nuestra casa, es el mundo que le vamos a dejar a los niños que vienen, es el futuro. Y sí, por supuesto, me preocupa mucho, me preocupa el agua. Y es que este es uno de los recursos naturales que más se desperdicia. Y cuando de plano se tiene que usar la lavadora de platos, lo hago cuando ya está la lavadora llena. No darse un baño de tina. Mejor métanse a la luz. Lorena tiene un consejo que ella utiliza en su propia casa. Uno de los consejos que les quiero dar es precisamente el de ahorrar agua en cada descarga que tú haces en el WC. Mete una botella de litro y medio en el compartimento del agua. Y te darás cuenta de la maravilla que puedes hacer ahorrando un litro y medio de agua cada descarga. La bella actriz también sabe que es en el jardín donde más se malgasta agua. Otro consejo que les doy es que rieguen sus plantas y su césped en la tarde, casi cuando anochece. De esta manera van a lograr que las plantas crezcan más lindas, que retengan más humedad. Para ella, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Procurar que antes de abrir el refrigerador sepas qué es lo que vas a sacar. Porque abres el refrigerador y te quedas cinco minutos viendo qué vas a sacar y revisas. La vida de Lorena está llena de matices. Ahora no solo se dedicará a la actuación y a la música, sino que empieza una nueva faceta artística. Y ahora de lo que me siento ya muy orgullosa es que participo como compositora. ¿Cuál es tu inspiración? El amor. Es la mejor inspiración que hay. Uno todos los días busca el amor en todos los sentidos y desde que te levantas con los seres que están a tu alrededor, cómo esperas un saludo, una llamada, cómo esperas decir te quiero, te extraño. Llena de ilusiones y planes para el futuro, hay Lorena para rato. Qué bueno que artistas como ella utilicen su talento y su carisma para promover una causa tan...